Hola mi gente Hey yo buenos días Yo no subí videos ayer Aquí tenemos aquí Policía pues Dando sus piquecitos Temprano Alguien se quiso ir en velocidad Más de 50 millas por hora 255 Y ahí está Eres sentado Se ha chingado Y el chingado En un leso Vinny Spencer's Ark Bueno Ya ustedes saben Me invité a este videito hoy viernes Ya ustedes saben, denle like Seguro ese canal Para más videos como este Ya saben, los quiero mucho Buen día, bendiciones para todos Bye bye